Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ahora vamos a pelear con la... Con el dios Con nuestro dios todopoderoso que alabamos Niños y mujeres El dios Bajipene Mucha madre el dios Bajipene weon El es el dios Bajipene Bien Ya vamos contra el dios Bajipene Acá Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Vamos con el dios Bajipene Perfecto Tengo una bala eh Chet Chet No 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 Me trata Me trata de apuntar de acá weon Ouch No puedo disparar weon No 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 Y ahora sí Vamos otra vez Esta vez sin errores Estaba peleando bien Por la chucha No me había fijado esa wea Ya, vamos No puedo adelantar eso No, no puedo adelantar eso Vamos a ver cómo la mata Una vez más Nuestro dios va a quibene La wea ha pesado Y ahora sí Acabamos de botir la cajita Vamos 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 No Vamos Vamos a la derecha esta es la huella que cuesta apuntar a la derecha va a volar, va a volar, va a volar bien está cerca mi arma, vos pesca la verdad la derecha ahora, mucho menos esa no la esperaba y no 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 hay La bola está en la que manda, ya. Y aún no más. ¿Vale? Ay, ya, ya. ¡Si se va a caer, si se va a caer! Esa güera me la compró. Parece que sí. Murió. ¡Huevón! Voy a escapar, conchocomar. ¡Abrete, conchocomar! ¡Abrete, mierda! ¡Ah, bueno! ¡Excel! Vamos a completar el Death Space 1. ¡En fin, güero! ¡Despega de esta isla, perchocomar! ¡Abrese! ¡De esta isla muy bien, güero! ¡Pasado a Death Island! ¡De este planeta, güero! ¡Padece toda la chucha, güero! ¡Oh, y ahí cae un meteorito! ¡Oh! ¡Fuego, la buena cana, güero! ¡Fuego, güero! ¡Fuego, al fin, güero! ¡Fuego, puleado, güero! ¡Al fin, Isaac! ¡Se deben sacar el casco! ¿Será este el final? ¡No, porque obviamente todos saben que está el Death Space 2! ¿Pero será verdaderamente este el final de este juego? ¡No, así de todo saben que es el Death Space 2! ¡Fuego, perdón! ¡En este final no queda malaclarado! ¡Ay, Isaac! ¡Soy yo! ¡Soy yo, güero! ¡Ojalá pudiera hablar contigo! ¡Hue, pobrecito, güero! ¡No sé! ¡Hue, pobre final, güero! ¡Cuando vi este final me cague de miedo, güero! ¡Agua está todo! ¡Ah, güero! Llega el juego Acaba el Dead Space 1 Bueno usuarios Esa ha sido la guía de Dead Space 1 Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos, adiós En una próxima guía de terror Recuerden que todavía sigo Creo que seguiré Si, estoy siguiendo la guía de Eternal Darn Espero que les haya gustado Nos vemos, adiós Estos son los resultados Dead Space 12, capítulo No se entiende ni una mierda Traje militar Traje militar 50.000 créditos 10 nodos de energía conseguidos Modo imposible de bloquear ¿Quieres guardar? Si Una partida Bueno, ahí sí Ahora sí usuarios Nos vemos Adiós 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 Adiós